Buenos días a todos, gracias por haber venido. Tenía que estar Carlos Espotorno, pero no ha podido estar, o sea que tenéis que conformaros con el Sobrero, que soy yo. Bueno, yo voy a hablar un poco de un proyecto en el que he estado embarcado 10 años de mi vida. Es un proyecto, me han dicho que sois de una escuela de diseño, que hay gente mezclada de fotografía y tal, pues yo creo que os voy a contar un poco de muchas cosas. Voy a hablaros de diseño, de diseño web, de crowdfunding, de literatura, de fotografía, porque todo eso está de cine, porque todo eso está mezclado en el proyecto. Bueno, el proyecto se ha condensado en este libro, que se llama Los Modeling, y como muchos no sabréis de qué va la historia, pues os la cuento brevemente. Yo en el año 2003 me encuentro unas fotografías en la calle, en la calle del Pez, en Madrid. Yo soy fotógrafo del colectivo NoFoto, había trabajado ya con archivos fotográficos y había sido basurero también, seis años. Entonces estaba un poco habituado a manejar cosas que me vayan contra la basura, inventar mis historias y tal. Entonces, entre las fotografías que me encontré, que estuvieron un año en mi casa, había fotografías como esta que estamos viendo, de gente semidesnuda, haciendo cosas muy extrañas que yo no sabía que eran. Mirad este personaje, que es uno de los personajes de los que me encontré, que está montando un caballo imaginario. Veis que está manejando las riendas de un caballo y tiene una especie de lanza en otra mano. Había fotos como esta que podían recordar a la primera época de Cheva Madoz, fotos misteriosas, que tú dices, ¿qué es lo que está fotografiando ahí? ¿El pantalón? ¿La raya del pantalón? Y había fotografías como esta que podían remitir también a cosas de Leonardo, de Miguel Ángel. Y luego también había fotografías fragmentadas, ¿no? Había fotografías en las que se notaba que estaban fotografiando una escena, pero la fotografiaban por partes. Y yo, pues, no sabía qué era aquello, ¿no? Con el tiempo, pues, fui descubriendo, después de muchos años de investigación, quién eran ellos, ¿no? Eran los Modlin, que son estas tres personas que están aquí fotografiadas en el mismo sitio, ¿no? Las fotografías, acabé descubriendo que eran estudios fotográficos para los cuadros de la madre, que es la que está a la izquierda. Que es Margaret Marley Modlin, la que se autodenominaba la mejor pintora del apocalipsis de todos los tiempos. El de la derecha es el padre, que es Elmer Modlin, que fue el primer marino americano en pisar Nagasaki después de la bomba atómica. Fue actor de Hollywood, participó en La semilla del diablo y en montones de películas de cine español. Y el de en medio es Nelson Modlin, el hijo de esta familia, que desde muy pequeño en Hollywood fue formado para ser artista, ¿no? Este acabó renegando de la vida que le habían programado sus padres y acabó siendo un empresario, ¿no? Las tres personas murieron a finales del año 2000 y yo me encontré sus pertenencias en la basura. Bueno, el proyecto acabó siendo una película y acabó siendo muchas cosas, entre ellas el libro, ¿no? En un momento dado yo voy a deciros cómo yo llegué a hacer el libro, ¿no? Esto que parece el panel de un psicópata, pues es la estructura que yo me hice para hacer el libro, porque el libro es una mezcla de fotografía y literatura, ¿no? O sea, tiene una trama literaria con una trama fotográfica que le va acompañando. Entonces, el espectador va creándose una película. Yo eso lo tenía claro desde el principio y esta es la estructura en la que me basé para hacer el libro. ¿Cómo quería que fuese el libro? Pues yo, por ejemplo, el primer libro que me leí fue Miguel Estrogoff y cuando me lo leí yo pensé que no podía leer nada mejor que eso, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo va a haber otro libro como este en el que un tío se vaya a entregar una carta a Siberia para salvar, alzar y no sé qué? Bueno, me parecía increíble, ¿no? Entonces, a mí ese libro siempre se me quedó marcado. Y un poco, el libro este emula un poco este recuerdo de la infancia, ¿no? El libro, pues es un libro normal, que tiene su caja de texto, pero de repente tenía la particularidad de que de repente, cuando ya habías empezado a conocer a Miguel Estrogoff y tal, imaginártelo, de repente te aparecía una imagen, ¿no? Y esta imagen de repente, joder, yo me la había imaginado moreno, ¿no? De repente aparecía rubio, ¿no? Entonces, me interesaba mucho el concepto este de cómo una imagen te acaba guiando un poco la idea mental que tú tienes sobre esta historia, ¿no? Esto que es lo que yo llamo una novela ilustrada, que es un poco lo que yo he emulado en el libro, pues mira, había también cosas como muy fotográficas o cinematográficas, ¿no? Fíjate esta escena de donde van con el carruaje en busca de la entrega de la carta. La forma en que está compuesta la escena, pues me parecía... O en el momento que aparece el malo, Ivano Gareff, y le pones cara, ¿no? Que tú te lo habías imaginado de otra forma, y ahí está. O en el momento que le dejan ciego a Miguel Estrogoff. Incluso se permitían, de repente sobraba la última página, y dice, oye, tenemos un dibujo de más, vamos a meterlo. Y lo metían ahí en la última página a Capón, ¿no? ¿Qué referencias tenía yo? Un libro como este yo no tenía referencias de un libro bien impreso, que mezclase fotografía y texto. La cosa más próxima que teníamos los fotógrafos era el libro de Sputnik de Von Cuberta, pero no me servía. No me servía porque tenía mucho más peso lo que era la imagen que la fotografía. Incluso en el tipo papel, ¿no? Yo quería que fuese un papel un poco de esto con textura, ¿no? Un papel que tú exteriormente dices, es un libro más de literatura, ¿no? Y cuando entrases dentro, te sorprendieses, ¿no? Aquí lo veis, es un libro que, primero, tampoco quería pies de fotos, ¿no? El espectador tenía que construirse esta vida mágica de los Modlin, pero sin apoyo de pies de fotos. O sea, cuando tuvieses una foto, tuvieses relación con el texto que estabas leyendo, pero no una relación directa en que te explicase, esa persona está en este lugar. Tampoco quería que tuviese estas cosas de diseño, de estos fondos que de repente meten Von Cuberta en el Sputnik, que te ayudan a acompañar, pero le da otra categoría al libro, ¿no? Bueno, esto es un libro clásico que supongo que os habrán enseñado. Y en literatura, los ejemplos que se manejaban era, por ejemplo, este de Sebal, de anagrama, que también tenía fotografías insertadas en el texto, pero, como pasa en las editoriales, pues intentan minimizar los costes al máximo y acaban tirándolo a una tinta y tal, y pues no se acaba viendo bien, ¿no? Tú sabes, tú entiendes cuando lees un libro de Sebal que la fotografía es una anécdota, ¿no? Que no está al mismo peso que el texto, ¿no? No se ven negros, no sé. Luego hay otros casos que están ya más acabados, como el Leviatán la ballena, que te apoyan con gráficos y tal, que te ayudan un poco a evocar toda esa historia de los balleneros y que están muy bien, pero, por ejemplo, cosas como esta, que a lo mejor hubieras necesitado ver cómo era la textura o el color de esa primera edición de Moby Dick, pues estaban hechas en blanco y negro, ¿no? Bueno, entonces yo me hice una maqueta, lo primero que hice, esta es una maqueta de cómo yo quería que fuese el libro, si veis parece Miguel Estrogoff, lo que enseñé al principio, aquí vienen con títulos de los capítulos, pero luego eso fue desapareciendo, ¿no? Esta era la primera maqueta, quería que fuese un papel más aguesado, pero luego lo descarté porque tenía mucho los blancos, y un poco esto que estamos viendo aquí es lo que se ha respetado en el libro, ¿no? Esto, por ejemplo, son fotografías, de las millones que me encontré, todas estas fotos que están hechas, yo creía que es en Gerona, pero ahora me ha enterado que es en Alicante, son figuras del apocalipsis, ¿no? Son quemados del apocalipsis, estos son los modeling haciendo de, en canzoncillos, haciendo de figuras del apocalipsis de San Juan, los modeling cuando se casaron. Bueno, ahora voy a entrar ya más en lo que es el proyecto, ¿cómo dimensioné yo el proyecto que iba a hacer? Yo soy ingeniero de caminos, entonces, como nunca he ejercido mi profesión, me quedaban en el recuerdo cosas que había estudiado, como por ejemplo el plan de una obra, ¿no? Cuando haces una obra tienes que fijar un poco como, en qué momento entran las excavadoras, los movimientos de tierra, cuando entran los topógrafos y tal, Entonces, esto un poco, esto que yo conocía, lo fui aplicando a cómo yo quería construir el libro. En el libro yo, primero, fue una propuesta de una editorial y en un momento me di cuenta que para hacerlo como yo quería tenía que ser autoeditado, ¿no? Y una maniobra que tenemos ahora todas las personas para hacer, todos los creadores, para hacer cosas, es el crowdfunding, ¿no? Y entonces yo me informé de cómo funcionaba el crowdfunding, me informé un poco de cómo funcionaban las redes sociales, yo no tenía Facebook ni Twitter hace un año y sigo sin tener como persona, pero sí lo tengo como el proyecto, ¿no? Pues entonces eso, en marzo el libro estaba ya escrito, ya sabía, el libro en principio era el doble de grande, reducimos a la mitad el texto para hacer una cosa más digerible y si veis aquí, pues esto es la programación que hicimos, ¿no? Primero trabajamos el texto, que era una fase que estaba hasta mayo, corrección de texto, una fase previa de diseño del libro, todo el mes de verano para diseñar el libro, empezar a pedir presupuesto de imprenta también, que se agapaban con el diseño del libro, el diseño del plan de financiación, cómo se iba a financiar, ver cuánto se pedía en el crowdfunding, porque claro, el crowdfunding si no llegas a... Yo pedí, por ejemplo, 7.500 euros, que es lo que necesitaba para imprimir el libro. En el crowdfunding si no llegas a la cifra, lo que hacen es que normalmente no te dan el dinero, o sea que si consigues 6.000 euros, esos 6.000 euros se pierden, porque tú aportas un dinero a cambio de unas recompensas y si no se llega a eso, pues no se cobra el dinero al mecenas y el proyecto no sale para adelante. Entonces, eso se diseñó en verano y luego yo predije que lo mejor para hacer un proyecto de este tipo era lanzar el crowdfunding a primeros de septiembre. ¿Y por qué lo hice a primeros de septiembre? Porque creía que a primeros de septiembre es cuando la gente se gasta más el dinero en chorradas, porque empiezan a... Si veis los fascículos de bomberos, de cursos de muñecas, no sé qué, todo eso pasa en septiembre. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero como pasa... Yo creo que para mí, creo que el año comienza en septiembre, aunque nos digan que comienza en enero, para todos mentalmente, cuando la gente se hace nuevos propósitos, cuando la gente se apunta a los gimnasios, es en septiembre. Y como duraba 40 días, pues digo, pues esto tiene que lanzarse el 15 de septiembre. Y también porque tenía que estar listo para navidades, que es cuando la gente se gasta más dinero en regalos. Eso ha salido bien, ha salido mucho mejor que lo que me esperaba, pero bueno, lo cuento un poco esto para ver que al final, cuando desarrolléis un proyecto, tenéis que tener, aunque luego falle, pero tenéis que tener una idea en la cabeza de cómo puede suceder o cómo os imagináis vosotros que puede suceder basándoos en cosas que han pasado en la realidad similares. Bueno, como veis, ahí va evolucionando. Ya cuando veis, llega diciembre de este mes, hay una presentación de una expo colectiva que yo quise hacer para apoyar el libro, en el que yo a artistas de diferentes disciplinas les embarcaba a hacer una obra relacionada con los modeling, que ya era una historia conocida, en la que yo no estaba como artista, pero estaba como comisario. Y entonces eso me resultaba atractivo para que la gente viniese a comprar el libro, que para mí era lo que me interesaba. Porque para mí lo que me interesa es que sea conocida la historia de esta familia, que murió con la idea de que iban a ser famosos en un futuro, pero no lo fueron nunca. Entonces, de repente, que alguien desde fuera consiga llevarles la fama, pues me parece una cosa como muy bonita. Si veis al final donde pone promoción, estamos nosotros aquí, aunque no siga el gráfico, esto es la parte de la promoción, en que yo me he metido de casualidad en un curso de una escuela de diseño. Bueno, el Facebook, me hice un Facebook en el que iba dotando de toda la documentación que tenida, iba creando pequeñas píldoras que iban enganchando a la historia del libro y a la historia paralela al libro a mucha gente. Yo empecé sin nadie y empecé poquito a poco, poquito a poco, desde marzo, a conseguir. Y ahora debemos estar cerca de los 2.000 seguidores, que día a día reciben estas historias. ¿Qué historia es metida? Que no estaban, por ejemplo, en el libro. Pues hacía concursos, que siempre dicen que para conseguir gente en tus redes sociales y tal tienes que funcionar con humor, con sexo o con concursos, ¿no? Este es un concurso, ¿no? En el que yo metía cuatro barcos y decía cuáles estaban relacionados con los molding. Pues, por ejemplo, al final el resultado era que en el 1 es donde habían venido los cuadros desde América y en el 4 es donde el padre había ido a la guerra de Nagasaki en un barco hospital, porque era un objeto de conciencia, ¿no? Entonces, el que acertaba, pues le daba un libro o una fotografía original de la basura, ¿no? Todas estas eran estrategias para conseguir lectores, ¿no? O, por ejemplo, hay una de las cosas que yo hice dentro del proyecto que era que el álbum familiar de los molding se convirtiera en mi propio álbum familiar. Entonces, yo me fotografié o fotografié a mi familia en los lugares donde ellos se habían fotografiado. Era un poco esto de evocarlos hasta el máximo, ¿no? De buscar los huecos que estas gentes dejaron en el aire. Pero había fotografías que yo no había conseguido localizar donde estaban hechas, como por ejemplo esta, ¿no? Era una fotografía en la que había unas pistas de una escalera, de una columna de granito. Lo lógico es que hubiera esta hecha a Madrid, pero yo busqué sitios y no lo encontré, ¿no? Entonces, a través de las redes sociales lancé un concurso a ver quién localizaba y ese día la gente empezó a moverse en motocicleta por Madrid buscando estos sitios, sobre todo los arquitectos que conocían que era un lugar clásico y tal, hasta que una persona que lo localizó, ¿no? Y no era en Madrid, era el castillo de Río Frío en Segovia. Incluso se podría hasta localizar... Toda la investigación del libro está hecha por la observación minuciosa de las fotografías. Las fotografías tienen mucha... Las imágenes tienen mucha cantidad de información. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos esta fotografía estamos viendo solamente dos personas disfrazadas, pero siempre hay segundas capas donde hay mucha más información. Por ejemplo, nadie se habrá fijado que al final hay un tío en la parte de la izquierda que está allí como... como que no se le ve, ¿no? En este caso no puedes aportar nada, nada en la espalda de un pibe. Pero, sin embargo, en la columna de granito se podría localizar la columna... Si era... Si el sitio... Si el sitio que estamos localizando es correcto. Si veis hay una mancha negra ahí en el granito, esa mancha son unas concentraciones que tiene el granito de hierro y si lo mides de aquí a ahí vas a ver la misma columna que se hicieron las fotos, ¿no? Esto es una chorrada, pero muchas de las cosas que he ido descubriendo de esta familia fue mirando con lupa fotografías que me daban pista de lugares donde habían estado y que me relacionaban con otras personas, ¿no? El momento que se estaba haciendo la película, pues... Por ejemplo, cuando el director que estaba haciendo la película que era Fernando Franco ganó este año el Festival de San Sebastián, pues en las redes sociales yo metí el cartel del cartel que en su día hace cinco o seis años estábamos haciendo para esa película, ¿no? Que veis que está un poco inspirado en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Cada uno tiene sus referentes. Dentro de la propia campaña pues intentaba meter a los personajes que estaban muertos dentro de la campaña, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta fotografía era una foto original de la basura y yo hacía una chorrada sin prepararlo mucho. A mí me gusta un poco que las cosas sean defectuosas, ¿no? Que no sean perfectas, ¿no? Esta es una copla de Photoshop y cutre pero me gusta ese punto que tiene, ¿no? Que se note que eres cutre. A la vez hubo una exposición y hay una exposición ahora que está en Huesca que está itinerando por España en el que yo presento un poco el trabajo fotográfico que yo hice porque aparte del libro hay un trabajo fotográfico que en el libro tiene muy poco peso que es lo que os he contado antes de que quería conseguir que mi álbum familiar se fusionase con el de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo esta foto que está pegada en grande en la pared del fondo si veis al lado hay una foto pequeñita que es una foto original que es Elmer desnudo en un estudio para el cuadro de Nagasaki. Él intentaba expresar el dolor que le había producido la bomba atómica y se representaba desnudo y en cunclillas como indefenso, ¿no? Entonces yo cuando visité en su día la casa en la que ellos habían habitado fotografía a Jonás que es la persona que me acompañaba en esta aventura y encontramos la manta sobre la que se hacía fotografía 30 años antes y allí le pusimos en cunclillas, ¿no? En la exposición se ponen en relación la fotografía antigua con la fotografía moderna que yo hago. En realidad esta fotografía moderna estaba inspirada por la película de Buñuel del ángel exterminador que no sé si habéis visto que es una película en la que una gente de la alta sociedad mexicana va a una fiesta tú ves que es una no sabes de qué va la película ves que va la gente a una fiesta pero de repente cuando la gente quiere salir de la fiesta cuando se está acabando se dan cuenta que hay una fuerza que les impide salir por la puerta no saben qué le pasa y tampoco pueden verbalizarlo hacen como bueno nos quedamos un poco más nos quedamos un poco más y al final es como si ahora nosotros no pudiéramos salir de aquí y no sabemos por qué y nos tenemos que quedar aquí a vivir y tenemos que sacar agua de las paredes buscar las cañerías y tal de eso va la película pero de repente en la película cuando llevan dos o tres días alguien se da cuenta de que están ya despelujados pero se dan cuenta que si repiten las posiciones no se dan cuenta que están casi colocados como el día en que llegaron a la casa y a la protagonista se le ocurre decir ¿te dais cuenta que estamos todos igual colocados? tú estás junto al piano tú en la silla no sé qué dice ponte allí entonces repiten las posiciones iniciales y al repetir las posiciones iniciales se va al conjuro y pueden salir de la habitación inspirado en eso yo decía si Buñuel era una persona inteligente a lo mejor tenía algo ahí que había que tirar del hilo entonces yo lo que hice es repetir ese tipo de experimentos que yo llamaba Ángeles Terminador y yo lo que me imaginaba es que poniendo las posiciones iniciales de repente iba a pasar como en Harry Potter iba a salir un humo o algo y iban a aparecer a la vida mis personajes en la exposición como veis que es una foto gigante como estamos en crisis me inventé un sistema de hacer fotos gigantes que es a partir del solapamiento de fotografías DIN A3 yo esto lo hago en un mosaico y todo esto cabe yo esta exposición itinerante la llevo en una caja de DIN A3 y puede llenar una sala como esta a base de y además tenía mucha para mí tenía mucha relación con lo que era el trabajo era respetuoso con el trabajo porque al final el propio autor montaba las fotos como un puzzle que es lo que yo había hecho con la familia reconstruir su vida a partir de trozos de fotografías esta fotografía la pongo porque dentro de la itinerancia cosas que me llegaban por las redes sociales una de las prácticas que hicieron con los niños es agacharse ahí y hacer que eran Elmer me hacía mucha gracia pensar Elmer que pensaría si viese eso una foto que él se hizo que luego la hace un gilipollas que soy yo y luego van unos niños y la vuelven a hacer allí es todo como muy raro dentro también de la campaña del Facebook metía cosas que tenían que ver con la propia actualidad que se viese que yo seguía que la vida de los modlings seguía estando dentro de mí estaba poseído entonces de repente un día tenía un sueño en el que este fue un sueño que tuve el 30 de mayo de 2013 en el que Elmer le veía en una piscina y esa piscina yo la identificaba con el mercado de la cebada de Madrid por esto que tienen los sueños entonces dibujé el sueño y se lo mandé a los seguidores luego había fake de estos como en Madrid hay unas placas que pone el ayuntamiento de aquí vivió tal o tal personaje famoso entonces yo en un momento dado cuando estaba haciendo la película quería que la película acabase con como esta gente estaba asesinada con la fama para mí la fama en Madrid se daba cuando te ponían la placa en tu casa cuando alguien te pone la placa aquí vivió tal es que tú eres famoso entonces yo hice esto que es mentira pero que intenté hacerlo de verdad y no lo conseguí y que no descarto algún día conseguirlo para mí es como conseguir que los moldings sean famosos en su casa de la calle del pez que esté esta placa también metía cosas que estaban en el libro estas ya son cosas que meto en Facebook una vez que el libro ha acabado donde yo doy una serie de información que puede parecer mentira pero en realidad es cierta entonces aquí lo apoyo con contextos para que te lo creas cuando la madre de esta familia se muere el padre y el hijo que el hijo se siente un poco mal por haber dejado abandonado a la madre pero tampoco está muy alejado del padre entonces lo que sí que hace es que en Navidad les lleva a comer al palas que es una cosa que yo cuento en el libro pues este es el menú de Navidad que comieron aquel día en el palas que yo encontré en la casa cuando fui y luego me invento historias paralelas a esto un poco aficionadas como que a él ver este día le sentaron mal las zamburiñas pero están apoyados en hechos reales quería dar una estética a toda la campaña y entonces se me ocurrió como todo tenía fotografías pero que estaban hechas en muy diferentes épocas teñirlas a todas de azul todas las fotografías entonces eso le de repente crear como un pantone modeling que la gente identificase con la campaña entonces por ejemplo esta es una fotografía original una placa de 2025 que me encontré en la basura un negativo que escaneé y este es el hijo que era como el ideal de la belleza y entonces parte de la campaña y luego incluían la campaña a gente famosa que se había implicado conmigo en el libro por ejemplo este es Agustín Fernández Mayo un escritor que aparece en el libro porque también se inspiró en estos personajes a raíz de un artículo del país le metía dentro de la estética de la campaña y también porque tiene un texto en la trasera del libro yo el libro quería que fuese como si fuera un libro de una editorial normal con las cosas que siempre aplican ellos que es una sinopsis y unos textos de personajes famosos que te ayudan a un posible lector que se gire y dice si Andrés Trapiello o Agustín Fernández Mayo dicen esto del libro pues tiene que estar bien en realidad no se lo leyeron cuando escribieron esto porque fue antes de tal pero bueno solo hago aplicar lo que aplican las editoriales o un músico también el de Pedro que también es amigo tiene su hijo con mi hija en el cole y le impliqué también para que me llevase a Radio 3 o sea yo hay que hacer campaña con los medios que tienes o Iker Jiménez que yo como soy fan de los programas de Misterio desde muy pequeño y él aparecía en el libro pues conseguía llegarle a él y meterle un poco en la historia y lo metió en Cuarto Milenio apareció una historia de unos moldings un poco obsesionados con el diablo yo sabía que iba a pasar eso pero bueno tiene en su público y ha sido ha sido un lugar por el que se ha ha crecido un poco el libro o sea no hay que descartar a nadie fui dentro del del color y tal pues fui cuando se iba llegando la fecha del lanzamiento del crowdfunding yo quería llenarlo de de joder esto va a ser la bomba no sé qué y aparecían este tipo de cosas estas fotos son también de de Nelson haciendo de figura del apocalipsis clamando al cielo o ellos tres que fijaros como eran que podían ser la familia Monster dan un poco miedo también creé una cuenta de Twitter esto lo hice mal porque no entendía mucho el mundo Twitter ahora tengo un poco más idea de cómo va pero empecé justo cuando ya estaba el libro en camino y hubiera sido si hubiera empezado antes hubiera sido una porque el Twitter tiene esto de que la difusión es mucho más rápida en menos tiempo entonces eso no no lo pillé a tiempo pero bueno estoy en ello ahora bueno antes os voy a contaros cómo fue la campaña de crowdfunding el yo elegí o sea hay varias plataformas de crowdfunding para hacer proyectos hay proyectos sociales hay proyectos creativos tú puedes montar una bodega y que te financien que te financien la bodega pues hacer lo que quieras solamente tienes que convencer a un público de que el producto que tienes y darle una recompensa la mayor parte de los crowdfunding funcionan porque la gente invierte en una cosa se siente partícipe de esa historia y tú le das una recompensa en el caso de una bodega de vino que quieres montar pues le das las primeras botellas numeradas de tal en el caso de una cosa social pues le das una fotografía me voy a ir a Perú y no sé qué y te voy a dar una fotografía con la persona que has apadrinado para que tú te sientas partícipe del proyecto yo como hacía un libro yo lo que quería es que la gente que se metiese en el crowdfunding tuviese el libro entonces para mí la aportación mínima tenía que ser yo no quería aportaciones de 5 euros yo no quería que una persona me diese 5 euros y qué hago yo con los 5 euros lo meto en la cuenta pero tú no tienes el libro no tiene sentido esto entonces la aportación mínima era de 25 euros el libro vale 23 o sea es el mismo precio del que tiene para un mecenas que aquí hay algún mecenas en la sala 23 euros y con los 2 euros lo que hacía es enviárselo ¿qué tenía el mecenas que no tuviera una persona que lo compraba luego en la calle? pues que yo le hacía partícipe del libro le daba una primera página personalizada que ahora veremos en una foto y luego le incluía para siempre o sea todo esto que está en las contraportadas son los nombres de los 600 y pico mecenas que apoyaron el libro en su día como veis este es el final yo pedía 7500 euros que es la cifra que está a la derecha en 40 días que es una cifra que se consiguió en 3 días y al final se consiguieron 21.130 euros que dio para hacer más una tirada más larga para pagar a la gente implicada para quedarme yo con parte del dinero para comprarme unas gafas que no veía ya nada y quedarme un poco de dinero ¿por qué elegí Berkami? porque de las de las que yo tampoco hice una búsqueda exhaustiva pero cuando vi Berkami me di cuenta que era la que más orientada estaba a proyectos creativos tenían siempre un vídeo muy bien colocado un vídeo de introducción y luego tenían mucho tenían mucho espacio para tú explicar tu proyecto yo estaba convencido de que si yo explicaba bien mi proyecto la gente iba a entrar ¿por qué? porque la historia increíble la historia que contaba de esta familia cualquiera que la ve por primera vez no te lo crees y entonces yo quería yo sabía que contaba con ese arma y para mí Berkami era fundamental bueno entonces voy a poner ahora si consigo el trailer del vídeo no sé si tengo no tengo sonido ¿no? no pero no tengo el jack esto es importante el sonido porque es un trailer que tiene un punto hortera ¿no? un punto hortera de los trailers pero es que esta gente del cine que hacía era un cine un cine hortera ¿no? Humanitario armónica en España الخé import görev que suena de los que valera especially dizer a los que valera passion de los que tal de los que valera a la easiest son la con a la aac Bueno, el concepto está claro, ¿no? Bueno, la historia además es que todo lo que está ahí que parece que no tiene relación con la historia, lo más increíble es que tiene relación con la historia. O sea, la explosión que se ve, a mí me gustaba que se ve un vídeo como de Hollywood Cutre, y la explosión que se ve primera es la explosión del asesinato de Carrero Blanco, que tiene que ver con la historia, porque el que se haya leído el libro, los modeling hacen un cuadro a Franco que intentan vender a Franco, y cuando están a punto de venderlo, no pueden venderlo porque matan a Carrero Blanco, que era la persona que iba a hacerles vender el este. La bomba final que se ve en blanco es la bomba de Nagasaki, en la que Elmer fue el primer, y luego todos los anuncios de publicidad que hay ahí, y todas las películas que aparecen, son películas en las que ellos aparecían de verdad. Bueno, pues este era el tráiler. Yo hacía una idea de cómo iba a ser el libro, o sea, que la gente que comprase el libro tenía que visualizarlo antes. El libro es muy parecido a lo que se ve ahí, por dentro. Ahí yo tenía que contar cómo era el libro, cuántas páginas iba a tener, cuando no estaba todavía diseñado, pero acabó teniendo las mismas páginas que venía ahí, y yo tenía que dar unas recompensas. Entonces, las recompensas que di, como os he contado, la primera era, me inventaba unos conceptos que eran Mecenas Junior Nacional, 25 euros, le daba el libro y se lo llevaba a España. Mecenas Junior Internacional, un poquito más pagabas para los gastos de envío, y le enviaba el libro a donde estuviese. No tengo aquí los otros conceptos, pero sí, bueno, aquí tengo otros. Y luego ya había fetichistas pro, que le daba varios libros, marca páginas, una foto original de la basura, un catálogo del círculo de los artes que me había encontrado en la casa, y una taza de desayuno mágica. Luego estaba el Mecenas de Luz, de estos picaron dos, que le daba una foto original grande. Siempre hay gente que quiere notarse. Uno de ellos era una persona con mucha pasta que decía, no hombre, yo si soy Mecenas, soy Mecenas de Luz. Luego no le interesaba ni la foto grande, pero nos gusta aparentar. Y entonces yo le dije, pero tú vas a estar al nivel de todos los Mecenas, le daba igual. Esto es lo que os contaba antes. La diferencia que había de los libros normales que tú compras en una librería, o a través de la web, es esto, que es un sello de caucho en el que yo hacía, me gustaba que fuese como esta familia, en realidad, aunque Iker Jiménez lo hinchó, sí que tienen cierta relación con el diablo. O sea, si ves esto que se ve arriba del sello de caucho de este gigante que he puesto, que es un poco el logo de los Modlin, es un logo que ella creó, que es MMM, y ponía MMM, las tres M's mágicas, que es un poco como el símbolo 666 del número de la bestia. Además, esta gente estuvo, aparte de que estuvo en la semilla del diablo de Polanski, participaron, bueno, y de que toda su temática estaba relacionada con el apocalipsis de San Juan, y el diablo está por todos lados y manifestado con forma de mil cabezas o de animales. O sea, tiene mucha relación con el diablo, y mucha relación también con la numerología. Una relación que a veces yo he buscado, como se hacen estas cosas, pero siempre con el número 3 tienen mucha relación. Entonces, yo por eso, el sello de caucho para mí tenía que tener el aspecto de un pacto con el diablo. O sea, yo me comprometo que al que me compre el libro, estoy eternamente agradecido. Entonces, le hacía un sello de caucho que tiene ese tamaño, que lo pongo aquí en el este, y luego yo quería hacer con tinta roja, había que hacerlo con sangre, pero había 600 mecenas. Y yo tengo los glóbulos un poco chascados. Entonces, lo hice, lo iba a hacer con tinta roja, pero cuando salió el libro, como utilicé un papel un poco poroso, al final no funcionó. Lo hice con rotulador rojo, cosas de estas que salen mal. Pero bueno, esto es lo que tienen, los 600 mecenas que tienen el libro, tienen un libro gemelo a este con su nombre y con la fecha en la que se hace ese pacto del diablo. Esto os lo he contado y esta es la taza, la taza que hice, tengo todavía muchas, no funcionó muy bien como producto merchandising, pero la verdad es que está muy bueno el café ahí, tiene unas dimensiones exactas. Y luego hice marcapáginas, que esto es una cosa que descubrí cuando hice los marcapáginas, que hay una red de coleccionadores de marcapáginas que se matan por conseguirlos y, no sé, alucino con las cosas que colecciono a la gente. Entonces, varias personas han comprado el libro, no porque les interese, pero porque por tener el marcapáginas original y la colección entera de seis marcapáginas. Esto es el gráfico de cómo funcionó el crowdfunding. Como veis, el rojo es lo que yo había previsto que podía pasar. Yo había previsto que en los primeros días iba a tener mucho tirón, por todos los amigos que ya conocían la historia o por lo mediática que había sido, y que yo preveía que en una semana por ahí tenía que conseguir la mayor parte de los 7.500 que necesitaba, unos 5.000. Y luego, por cómo se comportan estas cosas, la gente tiende a olvidarse y empieza a tener una curva un poco más tendida, pero yo preveía que a base de acciones iba a llegar a los 7.500. Como veis, me equivoqué, porque a los tres días ya se habían superado los estos y luego, además, lo que más me sorprendió, que también a mí si me hubieran dicho los tres días que iba a pasar, yo digo, pues aquí iba a tenderse hasta quedarse en 8.000 y pico. Porque claro, una vez que la gente, yo pensaba que una vez que la gente ya ha visto que el proyecto sale adelante, no va a querer contribuir, pero no pasó eso. Pasó que la gente, como tú le dabas el libro y como a la gente le gustaba la historia, pues al final contribuyeron, porque iban a tener ese libro ellos. Y incluso mucha gente se creía, que yo les había explicado bien, que el que no tuviese el libro en el crowdfunding no iba a tenerlo ya. Y entonces, por eso se producen estos picos, que de repente hay unos picos ahí como de crecimiento. También porque yo la apoyaba con ciertas campañas, ¿no? Me inventaba historias del que compre el libro durante la extensión de semana y le doy una foto original, y los que ya bien comprásemos queaban. Y el marketing es así. También me tuve que inventar para hacer una editorial si tú... O sea, es que lo que pasa con todo esto es que todo está hecho. Entonces, si tú quieres hacer un libro, tienes que ir a una editorial, no se concibe que tú te hagas un libro por tu cuenta, y no se concibe que no pongas el nombre de una editorial, porque a la gente le choca mucho. O sea, tú cuando... De hecho, cuando hacen críticas literarias, tú ves el nombre del autor y luego anagrama. ¿El nombre no sé qué? Mondadori. O sea, no se concibe porque está hecho así que la literatura sea autoditada. Igual que no se concibe, yo qué sé, que un artista no tenga galería, que es otra cosa rarísima, ¿no? Si eres artista, ¿y qué galería tienes? No tengo galería. Entonces, no eres artista, porque no se entiende, ¿no? Hay unas cosas que tiene el mercado que son así, y entonces yo como sé que son así no voy a luchar contra ellas. Entonces, lo que hago es me hago una editorial. Entonces, me hago una editorial que se llama Fracaso Books, y le digo al diseñador, haz un logo, pero que te... En cinco segundos, ¿eh? No quiero, porque este es el único libro que va a publicar esta editorial, en principio. Entonces, nada, hicimos una F al revés, que un poco evoca al fracaso, ¿no? Una F que se ha caído, no vale ni para estar de pie, y ese es el logo de la editorial. Y sirve para eso, sirve para que los lectores indecisos se sientan un poco más tranquilos, ¿no? Es una especie de paraguas para que tú acabes comprando el libro y no veas... Hay casos de librerías que no cogen libros autoeditados, por ejemplo, ¿no? Que me he topado con ellos. Bueno, entonces el libro, como funcionó, salió adelante, se cumplieron los plazos, y a finales de octubre o final de noviembre, no me acuerdo, a finales de noviembre salió el libro, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes el problema, que yo había hecho 2.500 ejemplares, y 2.500 ejemplares hay que tener un castillo para guardarlos, ¿no? Entonces, eso también es una cosa que hay que pensar cuando haces un proyecto de estos, ¿no? O cuando haces un proyecto... Yo también me dedico a hacer exposiciones de fotografía, y doy cursos de adaptación en salas, y tal. Yo siempre digo a los fotógrafos que una de las cosas primeras que hay que tener en cuenta es dónde vas a guardar lo que vas a exponer, porque la gente tiende a... No, no es que me lo financian, le financian unos 20 fotos de 2 metros por uno, y luego no puedes guardarlas en ningún lado, y lo que te cuesta guardarlas es más que lo que te cuesta la producción. Por eso el invento que os he contado antes de la exposición que cabe en una caja, ¿no? Bueno, llegaron los libros y ahora estaba el problema, había que mandar esos libros a 700 y pico direcciones, 600 y pico direcciones. Pues imaginaros el chocho, ¿no? Encima cada libro personalizado, ¿no? Y cada libro tiene que ir a su dirección, ¿no? Pues nada, eso lo conseguí hacer más o menos en tres días, dos días de ellos solos, y otra me acompañaron dos personas, y en principio más o menos un porcentaje de... No llegaron a su destino unos 20 libros o por ahí, que he tenido que volver a mandar. En algunas ocasiones lo he tenido que mandar por cinco o seis veces, y aquí los enemigos son los porteros de las fincas, porque acaban guardándolos en sitios extraños, y también los vecinos, colosos, ¿no? Como va con un sistema muy barato de correos, que acaban a veces poniéndolo encima el buzón, ya sabéis el típico vecino que dice, anda, este colecciona cómics o lee libros y se lo lleva, ¿no? Esos son los 20 que están y siendo investigados ahora. Y luego también estaba la venta web. La web la aceleré mucho porque cuando salió en Cuarto Milenio, que era justo cuando había acabado el crowdfunding, yo digo, bueno, aquí cuando salga en Cuarto Milenio mucha gente le va a flipar la historia, va a pillar. Entonces lo quise tener para, me parece que era el 3 de noviembre, la web, y quería que fuese a mínimo coste la web. La web en realidad solamente tiene un fondo, que es una imagen, debajo de un texto que va cambiando. Entonces la trasera de la web solamente yo puedo modificar las 5 o 6 fotos que hay en el fondo que van cambiándose en loop, puedo modificar también la frecuencia, y los textos. ¿Qué es lo que me permitía eso? Pues que no fuese una web, primero que no fuese una web costosa. Yo no me quería gastar mucho dinero. Yo me gasté 300 euros en la web. Quería que fuese además una web en la que no estuviese todo el mundo de los modeling porque eso es imposible. O sea, tendría que, me gastaría 12.000 euros en hacer una web que no tendría sentido porque ya hay un canal de YouTube, hay un Facebook, hay un Twitter, hay un... Lo de Verkami tenía mucha información y estaba la página de NoFoto. Entonces para mí esos eran unos links que estaban abajo en los que tú podías, si querías ampliar el mundo ese, podías llegar. Pero para mí lo que me interesaba es que cualquiera, como vosotros hoy, que estáis oyendo hablar del proyecto y no sabéis cómo comprar el libro, se os queda en losmodeling.com. Y entonces entráis y directamente accedéis. Entonces la web va cambiando estas fotos. Ves cómo también puedo cambiar las frases. En el momento que salió el libro, el feedback que me llegaba de los lectores, pues de repente si había cosas que me gustaban... Bueno, siempre lo que me han contado siempre me ha gustado, pero ponía cosas que yo creía que eran como mensajes publicitarios que podían atraer nuevos lectores. Entonces, por ejemplo, ahí pone... Los lectores dicen... Los modeling es lo mejor que he leído en últimos tiempos de nuestra era visual. Una frase muy rimbombante, pero que me venía bien. Y era verdad, la había dicho alguien. Una frase de Andrés Trapiello, que es la que está en el fondo del este. La imagen de fondo es una... Hay imágenes que son mías en el libro. La imagen de fondo es la imagen que yo me encuentro en el salón de la casa de esta gente cuando yo llego por primera vez. Que son las manchas de los cuadros. Que yo siempre digo que, para los que somos de analógico, conservan la imagen latente de lo que fue el cuadro. Como si fuera el negativo sin revelar. Tú cuando has hecho una foto en una placa de un negativo, ahí está la imagen, pero tú no la puedes ver. Eso se llama estar en estado latente. Pues para mí esto era como si estuviera en estado latente. Como que el tiempo es... El tiempo en realidad, esos cuadros podían aparecer, podían aflorar. Ellos cuando se casan... Y me gustaban las frases rimbombantes, que estas son inventadas. Garantizado. No podrás parar de leer. Me recordaba también a cuando yo era pequeño, los álbumes de Cromos y tal que te ponían. Anunciado en TV. Como si fuera... Como si pesasen la historia. Que estuviera anunciado en TV. O a todo color. También había. O en no sé cuántas imágenes a color. O grapada. Cosas así. Eran importantes en esa época. Bueno, el cuadro de Franco. Con ella. Y la... O sea, tú cuando entrabas ahí, solamente podías ver, presenciar esa lluvia de imágenes. Que te... Puedes presenciar esa lluvia de imágenes que te están apareciendo. Leer los textos. Y ya ponía... Si veis, ponía aquí abajo. Quiero comprar el libro. Entonces, si tú pinchas, entras aquí. Y la web es esto. Tiene dos páginas. Y cuando entras aquí, si compras el libro, 25 euros. Pues se te envía a casa. Y si compras el libro, la taza. Por 40 euros, se te envía a casa. Esto funcionaba bastante bien. O sea... Mucho mejor los dos primeros meses. Pero bueno, sigue goteando esto. Y lo bueno... Una cosa que tiene bueno este proyecto. Es que... Para que os hagáis una idea. En un libro que edite ahora mismo Javier Marías, por ejemplo. A él le llega un 8% de las ventas. O sea, que por un libro de 20 euros. A Javier Marías le llevan 2 euros. O menos de 2 euros. A mí, cuando vendo un libro por web, me llevan 23 euros. Enteros. Menos lo que se llama PayPal y tal. Pero me llevan... O sea, que a los autores es una forma más justa, yo creo. Claro, lo que pasa es que tenemos... No veo a Javier Marías haciendo paquetes, ¿no? Yo a mí sí que me veo. Pero que tienen que seguir existiendo las editoriales. Pero digo que para un tipo de gente, os enseño una posibilidad de que... El mundo está cambiando. Y hay una serie de formas nuevas de hacer las cosas que dan beneficios al autor. Porque era una cosa impensable antes, ¿no? Esta es la... Cuando os enseñaba el gráfico antes... Cuando os enseñaba el gráfico antes... ¿Hasta qué hora estamos? Estoy bien, ¿no? ¿Hay tiempo? 12. Cuando os enseñaba antes... Os enseñaba que había una exposición que se iba a hacer en diciembre un poco para apoyar el libro. Que estaban... Que había... Había implicado a diferentes artistas que se inspiraban en esta gente para hacer la exposición. Esta es ya una imagen de cuando se hizo la exposición este mes de diciembre. Se hizo en el bajo de mi casa, que hay una tienda de encuadernación muy chula en el barrio de Malasaña. Y estos son los artistas que participaban. No había fotógrafos. Yo quería que no... Ya demasiada fotografía había. Yo quería que fuese por otro lado. Entonces, hay sobre todo pintores, ilustradores, dibujantes de cómic y gente que se dedica un poco a otro tipo de actividades, pero alejadas de la fotografía directa. La exposición, el lugar es el lugar más modliniano que existe. Ahí lo veis. Estas son algunas de las fotos que había. Pues, por ejemplo, la segunda empezando por la izquierda... La primera empezando por la izquierda está hecha antes de yo meterme en la historia porque es una de las personas que estaba cogiendo cosas en la basura conmigo. Cogió fotografías del hijo y le pareció flipante. O sea, lo bueno que tiene esta familia, por eso el título de la exposición Inspiración Modlin, es que la gente que se acerca a ellos acaba teniendo ganas de crear cosas alrededor de ellos. Como que han dejado un aura de creatividad que a la gente que se acerca a ellos le acaban empapando, no sabemos por qué. Pero bueno, esta persona que era Maya Pastor había hecho cuadros, ella era pintora, había estudiado Bellas Artes, había hecho cuadros inspirados en el hijo. Yo llegué a ella a lo largo de la investigación porque me acordaba que ella había estado cogiendo cosas en la basura y ella era la que me puso en la pista de quién era la pintora esta. Y como veis, esto es una cosa antes. Luego hay cosas que son después, que la mayoría son hechas este año pasado. Y la segunda, por ejemplo, son los Modlin en rollo Bacon en el Palentino, que es el bar donde se sucede parte de la historia del libro. Este es un dibujante de cómic, David Sánchez, que había hecho, que tiene unos cómics muy apocalípticos también, y había hecho retratos basados en las fotos de carnet que me había encontrado a la basura. Esta, la exposición que os he enseñado antes, itinerante, pues esta es la que está ahora en Huesca, que en la parte de la izquierda, si veis, son lo que yo os contaba de cómo hacía que el álbum familiar de los Modlin fuese mi álbum propio. Entonces son fotografías en Guadalupe, en Cáceres, en Venecia, en Florencia, en París, en Ronda, que yo he ido persiguiendo buscando la huella de esta gente. Y que he repetido en los mismos lugares. Aquí tenéis otras tres, esto es lo que se puede ver ahora en Huesca. Están montadas a base de DINATRES. Y en la exposición también tengo documentos originales, que le dan credibilidad a la historia. Hay gente que todavía se cree que esto es mentira, porque cuando lo leen y tal, se creen que esto es aficionado. Digo yo, ¿cómo voy a aficionar yo estas imágenes? Si tuviera yo la capacidad, eso es una superproducción, de hecho, en las superproducciones de Hollywood, cuando tú ves las fotografías que aficionan, se ve la tramoya. Ni siquiera ahí el 3D ha llegado a colar. Para eso yo, en las exposiciones, meto parte de la documentación original. Luego está el rollo de la distribución. La distribución de un libro es muy complicada, porque hay una especie de mafias, que son las distribuidoras, que se llevan un porcentaje muy alto. En realidad se lo ganan también, porque es una cosa complicada. Pero bueno, yo, también se demuestra que si tienes un producto más o menos tal, y tienes capacidad de trabajo, puedes distribuirlo. Estos son los lugares donde yo he conseguido a día de hoy distribuirlo en librerías. Muchas de ellas las he buscado y otras han venido a mí, la mayoría las he buscado. Sobre todo es un libro que funciona muy bien en tiendas pequeñitas, donde el tío que está en la librería se lo ha leído y se lo recomienda a los demás. Y eso funciona muy bien. En Valencia están cuatro sitios. En la librería Leo, en Sebastián Melmoz, que no es una librería, es una tienda que está ahí en el centro, que se dedica a vender cosas chulas, básicamente, y que es una tienda de una mecenas y que es la que más ha vendido en Valencia. Sala Kubala, que está en Mislata, y Railowski, que es donde esta tarde tengo una charla parecida a la que os he dado hoy. Pues eso, un poco lo que hago en la distribución es, ahora cuando yo vendo un libro en la librería, me llevo un 70% del precio, que tampoco está mal, comparado con Javier Marías, que se está llevando un 8. O sea, que todo conduce a que la autoedición, al final, con un poco de trabajo, es el futuro para este tipo de cosas. Y luego me inventé la furgoneta Modlin, que en realidad es otro ficticio, que es con la que yo voy por las ciudades de España haciendo esta especie de bolos. También la gente se ha creído que yo he tuneado esta furgoneta. Mi hija, que tiene 9 años, dijo, hombre, eso es Photoshop. Los niños, al final, son los que le tienen las cosas más claras. Y dentro de este camino con furgonetas por España, por ejemplo, la primera que fui a Barcelona, de repente, como la historia ya se te escapa de las manos, de repente los de la librería me habían hecho un microteatro en el que los Modlin aparecían vivos allí. Entonces, yo cuando entré, de repente, había unos actores que se habían vestido como ellos y representaban una cosa que estaba relacionada con los Modlin, que era el cuento de casa tomada de Cortázar, pero que tenía mucho que ver con la relación que los Modlin habían tenido con su propia casa en la calle El Pez. Pues este tipo de cosas que cuando yo lo vi, digo, ya la historia ya no te posee, ya es de dominio público. Luego, en las redes sociales también, al final, aparecían cosas como esta, que de repente gente que hace críticas del libro, de repente, dice, pues se parecen a las fotos de Francesca Guzmán y pone la foto de arriba, pero lo alucinante es que la foto de arriba, él no había visto la foto de abajo, que la tenía yo y no estaba dentro del proyecto. Y entonces yo dije, mandé esa foto comparada, fijaros la cantidad de parecidos que tiene la foto. Y la persona que puso la foto de arriba no sabía nada de la foto de abajo. Estas son las cosas misteriosas de ahí que vayamos a Cuarto Milenio. Y luego, otra cosa que está pasando es que las librerías se implican mucho en el proceso de distribución del libro y hacen como esta especie de altares, dibujan cosas con tiza, o sea, le dan una segunda vida al libro. Otra editorial de Barcelona, que suelen hacer fotos del libro en sus librerías, me las mandan, yo las hago como librerías, una sección del Facebook en librerías molonas, un poco para implicar a las librerías y para dar promoción al libro. O campañas como la revista Mongolia, que de repente les di, sabía que tenían mucho movimiento en redes sociales y que era una revista que tenía mucho tirón en la actualidad. Y además la persona que me ha ayudado a editar el libro, que es Sebastián Taberna, trabaja como editores de esto en Mongolia. Entonces digo, vamos a hacer algo con Mongolia. Y entonces le regalamos diez libros con Mongolia, ellos lo meten en sus redes sociales, leen tal y pues más marketing, que es la guerra. Y esto es ya la última foto que pongo. Entonces el libro ya, una cosa que pasa con el libro es que la gente que se lo lee, que es una cosa que nosotros buscamos pero no creíamos que iba a quedar tan bien, que era que la gente tuviera la necesidad de que se quedaba corta, que necesitaban saber más sobre esto. Entonces, a raíz de un estudio de diseño que se presentó una beca al Ministerio de Cultura para hacer dos aplicaciones sobre fotolibros españoles, pues uno de los fotolibros españoles fue este, que no es un fotolibro, es una novela ilustrada para mí, pero bueno, como yo soy fotógrafo y tal, pues la gente, si no lo abre, se cree que es un fotolibro. Y entonces pudo entrar en el concurso. Y esto que pongo solamente es una fotografía hecha con el móvil del gráfico que estamos utilizando para esa aplicación web. La aplicación web va a ser una aplicación que se venda en la plataforma de Apple, en la que el que se la descargue en su iPad, pues podrá sentirse investigador como yo fui. Entonces, a base de táctil que vayas descubriendo cosas, pues vas a sentirte tú el personaje que acaba descubriendo el secreto de los molding. Y eso es la última, o sea, la frase que os dije, ¿no? Os lo garantizo. Hago como el corte inglés, si no os devuelvo el dinero. No podrás parar de leer. Bueno, el libro lo podéis comprar en esta librería de Valencia o en la página web losmolding.com. Y ahora si queréis alguna pregunta, he contado un poco de la historia, porque me parece que es muy... Que si me pongo a contar la historia es tan esto que... Pero bueno, ahora sí que podéis preguntarme de esto o de la historia. No, yo quería saber si, por ejemplo, la obra de Van Cuberta y gente como él te ha hecho que la gente un poco piense que no te ha ayudado. Porque un poco como que la gente lleva con una especie de previsión de uy, esto será un poco timo, ¿no? No, pero yo creo que la culpa no la tiene Van Cuberta. No, que la culpa la tengo yo, porque en anteriores proyectos, por ejemplo, el proyecto que hice de Kafka, sí que había aficionado buena parte de la historia. Me había inventado que Kafka en el último momento de su vida le habían captado una serie de sueños, cosa que era mentira. Y esos sueños que le habían captado yo lo transformaba en unas imágenes visibles que casualmente se parecían con imágenes que aparecían en las novelas de Kafka. También me inventé otra historia antes que se llamaba La República en los Fotos en que una serie de personajes mitológicos que venían de los sueños y tal devolvían a la fotografía el poder que había perdido, ¿no? O sea, en realidad, yo creo que la culpa no la tiene Van Cuberta. La culpa tuve yo que también hice ese tipo de cosas, ¿no? Aunque sí que es verdad que la gente está acostumbrada, Van Cuberta, que es la persona más mediática en esto, a que este tipo de cosas en fotografía pasan. Habías comentado que eras miembro del grupo NoFoto. ¿Tú crees que eso te ha ayudado y que es conveniente que la gente se agrupe? Para esto no creo que me haya ayudado. Bueno, sí me ha ayudado en la difusión, por ejemplo. En la difusión, claro. Al ser del colectivo, pues tenemos muchas más posibilidades de llegar a gente. Aunque en realidad he usado poco al colectivo para esto. Pero sí que yo creo que asociarse tiene una serie de ventajas. Y más ahora, ¿no? O sea, nosotros... Antes lo hablaba con Enrique, que aquí en Valencia parece que no hay colectivos de tal, que me parece raro porque es una ciudad muy grande y con una escuela como esta. Yo creo que no hay en Madrid una escuela como esta. Que no surjan este tipo de iniciativas de asociación me parece extraño por las ventajas que tiene. Claro, no solo ya de compartir ideas, pero sí de compartir incluso material o actividades locales. Entonces, no sé, a mí la asociación ativismo, como se diga, es muy útil. A mí no me ha servido a lo mejor para este proyecto mucho, pero sí para mi vida como fotógrafo, sí. O sea, he llegado a hacer cosas que no haría si fuera en solitario. Y otra pregunta que tenía era que has dicho que hay bastante texto, ¿no? Casi todo es texto, claro. ¿Es todo ficcionado por ti? Casi todo, ¿no? No, no, no. Para mí no hay ficción. Yo estoy contando los hechos que me sucedieron. Pero para mí no es un libro... Bueno, hay pequeños capítulos de ficción, pero yo creo que el que lo lee lo entiende. Hay pequeños capítulos de ficción en que yo tengo tanta información sobre estos personajes que me atrevo a... Pero es lo que hacen los historiadores. O sea, los historiadores a base de documentos lo que hacen es recrear una historia pasada de un personaje, pero no lo recrean con una gran parte de ficción, ¿no? Pero eso no se llama ficción. Para mí no es una novela de ficción. Vale, muchas gracias. Pues nada, gracias por venir. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.